Estoy emocionada por saber qué es lo que sigue con mi trabajo, qué voy a hacer, qué voy a lograr y no sé, me llevo cosas maravillosas de Casa Sur. El saber que esto es solamente una parte del actor, el proceso de aprendizaje, pero también qué hay afuera, cómo todo lo que aprendí aquí lo puedo utilizar allá afuera.